Hoy sabremos qué tan rentable es la lasaña de plátano. Nuestra maestra en el día de hoy es Your Ladies Ortiz. ¿Qué necesitamos para hacer lasaña de plátano? Plátano amarillo, carne molida, tomate rojo, cebolla blanca, ají pimentón, ají topito, cebollín, cilantro, ajo, salsa negra, mostaza, sazonador en polvo, color de achiote, salsa de tomate, aceite, queso mozarella y sal. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este producto? Freír las tajadas. Lo primero que vamos a hacer al momento de hacer las tajadas, mi amor, es partir el plátano por la mitad. Y luego empezamos a cortar en vertical. El grosor de las tajadas. Bueno, aquí no deben quedar ni muy gruesas ni muy delgadas, pero hay que tener en cuenta que esto es el gusto de cada persona. El plátano, mi amor, no va a ser pintón, porque una cosa es el pintón y otra es el plátano maduro, ¿verdad? Así es. Aquí necesitamos un plátano que esté bastante amarillo, para que se le sienta el dulcecito y no se sienta duro. Sin que esté tan aguado, tan blanco. Así es, así es. Mi amor, entonces, como se van a freír las tajadas ahora, voy a ir adelantando la tizada del fogón. Claro que sí. Bueno, aquí esperamos que el aceite se caliente, mi amor, para empezar a freír las tajadas. ¿Me dejas el tenedor y yo me hago cargo de las tajadas? Bueno. ¿Qué puedes adelantar, mi amor? Bueno, el picado de las verduras. Recuerden siempre lavar muy bien las verduras. Las recomendaciones. ¿Qué puedes salpicar las verduras para las lasañas, mi amor? Bueno, aquí, mi amor, las vamos a picar en cuadritos bastante pequeñas. Y el cilantro, al igual que el ajitopito, se pica a menudo. De todas maneras, debo resaltar que aquí se pican las verduras con elegancia y en el aire. Es decir, al estilo Your Lady. De todas maneras, debo resaltar que aquí se pican las verduras con elegancia y en el aire. Aquí agregamos aceite, el necesario para que todas las verduras se humedezcan. ¿Agregamos enseguida? Enseguida. Las verduras deben sofreírse totalmente. Bueno, aquí lo que debemos esperar, mi amor, es que las verduras se ablanden. Cuando la saboya esté un poco transparente, ya ese es el indicador. O sea, que los novatos sabemos que ya están cuando se pone la saboya transparente. Así es. Ok. Cuando veamos que ya la verdura está un poco blanda, empezamos a triturar para hacer la salsita. La cebolla ya está transparente. Bueno, ahora agregamos la carne. Vamos agregando y vamos mezclando. Al agregar la carne, ¿qué vamos a esperar? Bueno, aquí agregamos la carne y mezclamos con las verduras y debemos sacarle candela. Esto para que los jugos que la carne va soltando no se evaporen y no sea necesario agregar agua. Ok. Entonces vamos a sacar el leña. Así es. Pasados 10 minutos, agregamos salsa negra, mostaza, sazonador en polvo y color de achiote. Sazonar la carne molida, aunque usted la haya comprado ya supuestamente sazonada en una carnicería, mi amor, es importantísimo. Claro que sí. No dejemos confiarnos del trabajo que ya hizo otro. Sí. Y olvidaba decirles que aquí también debemos agregar sal al gusto. O sea que si usted es principiante, no lo agrega, va probando, le va agregando, va probando. En este punto ya puede probar porque la carne ya está cocida un poco. Está bien de sal. Ahora tapamos para que con el vapor se termine de cocinar. Para finalizar la preparación de la carne, agregamos un poco de ajo triturado. Dejamos unos 5 minutos y listo, mi amor, para empezar a armar las lasañas. Ok. Para armar vamos a porcionar el queso mozarella en láminas. Nosotros usamos bloques de queso, por eso lo vamos a porcionar. Así es. Lo que pasa es que es más rentable hacerlo comprando el bloque porque es mucho más económico que comprando las láminas. Claro que sí. Primero agregamos una capa de mozarella. Luego una de tajadas. Posteriormente agregamos una de carne. Agregamos la carne y la vamos esparciendo bien por toda la superficie. Otra de tajadas. Seguimos con una de carne. Para luego finalizar con el queso mozarella. Cubrimos muy bien toda la superficie con queso mozarella, que no le falte. El queso mozarella juega un papel importantísimo en esta preparación. No solo por la presentación, sino por el sabor, mi amor. Así es, el sabor cremosito del mozarella. Después de armadas las lasañas, las vamos a llevar al baño amarillo. Ojo con el siguiente procedimiento, porque esto lo vamos a hacer para que se den cuenta que no es necesario tener hornos para aprovechar estas oportunidades. Así es. Para preparar el baño amarillo, buscamos un caldero, mi amor, que sea bastante amplio, donde podamos sumergir las lasañas. Ahí agregamos un poco de agua. El agua no debe llegar a la superficie de la lasaña. O sea, que no le entre agua a la lasaña porque se daña el trabajo. Claro que sí. Entonces dejamos que esa agua empiece a hervir para colocarlas. Ok. ¿Empezó a hervir el agua? Bueno, vamos a ir introduciendo las lasañas. Ahora debemos colocarle la tapa para que el vapor ayude a que el queso que está en la parte de arriba se derrita más rápido. Al sacarla debemos tener cuidado de no desbaratarla. Así es, mi amor, porque se puede dañar la presentación de la lasaña. ¿Cuánto fue la inversión inicial? La inversión inicial fueron 79,600 pesos, con lo cual podemos producir 14 lasañas. Que estas vendidas en 10,000 pesos nos da un total de 140,000. A esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de 60,400 pesos. O sea, una ganancia aproximada al 76%, sacando todo lo que uno se gasta para hacer las lasañas, mi amor. Recomendaciones para la gente que quiera aprovechar esta idea. Bueno, que la carne, mi amor, no la dejen muy seca, sino que quede un poco jugosa. Por otro lado, que si compran carne molida, que ya viene sazonada, no se confíen y no vayan a decir, no, no le voy a agregar más verdura o más condimentos, sino que ustedes mismos preparen su salsa. Al gusto de ustedes, asegurándose de que la carne también sea un producto de calidad, la que le va a ofrecer a sus clientes. Así es. Por otro lado, hay que recordar la parte de que el queso es mejor comprarlo por bloques, por lo menos donde nosotros vivimos, que comprarlo por... Por tajadas. Por tajadas, sale mucho más costoso. Y como es para negocio, hay que tener en cuenta estos detalles. Así es. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.